Muchas gracias por haberse sumado a este evento de cierre de la segunda ditatona indisciplinada. Como saben, este es un conversatorio que estará muy lindo y será muy enriquecedor porque contamos con voces muy importantes en la región. Y antes de darles la palabra, voy a compartir con ustedes una breve reseña de cada una de nuestras invitadas. Empezamos con Silvia. Silvia Rivera Alfaro es lingüista feminista centroamericana, cofundadora de Indisciplinades. Actualmente está estudiando sociolingüística hispánica en el Programa Doctoral de Estudios Latinoamericanos, Ibéricos y Latinos del Graduate Center en Nueva York. Es también becaria digital en el Programa de Iniciativas Digitales de esa misma institución e integrante del Grupo de Glotopolítica de Juni, la City University of New York. Estefanía Acevedo es doctoranda en filosofía por la Universidad Autónoma de México y autora del libro para leer el hacktivismo y la cuestión de la técnica que se publicó en 2020. Selene Yang es coordinadora y cofundadora de Geochicas, también candidata doctoral en comunicación, parte del Centro de Investigación y Comunicación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Su investigación se centra en la producción de datos geográficos con enfoque feminista y perspectiva de género a través de comunidades digitales. Se especializa a nivel global en diversidad, equidad e inclusión con la Fundación Wikimedia. Es también becaria de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, HILDA y el Open Knowledge Foundation. Finalmente, Yudertis Espinoza Miñoso, quien se sumará un poco más tarde, es filósofa feminista descolonial y antirracista de origen caribeño. Es coordinadora del Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial del GLEFAS. Recientemente publicó de por qué es necesario un feminismo descolonial y su traducción al portugués. Entonces, ambas publicadas en 2022. Y bueno, sin más preámbulo, les doy la palabra, queridas. Gracias, Mariana. Entonces, bueno, voy a empezar yo en esta presentación primero. Y la idea es que vamos a hablar un poco de la lengua y lo digital para situarnos en por qué estamos hablando de activismo feminista digital y acceso a la información. Justamente, ¿ve mi presentación? Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, sí, te miras. ¿Cómo? Sí, genial. Justamente estamos hablando de esto en el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Así que hay varias perspectivas en las que quiero poner la lengua en un día como hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar de la lengua en un mundo digital sin más preámbulo. Me gustaría empezar por una definición del lenguaje que traigo de un texto que había, bueno, que co-escribí con Ernesto Cuba. Y el lenguaje lo definimos como una práctica social compleja y cotidiana con una dimensión inherentemente política. Con él gestionamos el lugar de las personas en el mundo al negociar y representar identidades. Y creo que para todas, desde una perspectiva feminista, es muy claro, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, tenemos el lenguaje inclusivo como al hablar estamos negociando el espacio que tenemos como seres humanos, el espacio vital dentro de nuestras comunidades, estamos creando las representaciones, estamos gestionando nuestros derechos a hacer, por ejemplo. Entonces, el lenguaje es acción y tiene una presencia material. Por medio de él se concretan relaciones sociales y a su vez está imbricado en las estructuras político-económicas de la historia. Y es muy importante decir esto de las estructuras político-económicas de la historia porque, bueno, las que estuvieron en el taller de lenguaje inclusivo que dictaron Mariana y Ernesto tienen claro, por ejemplo, cómo hay una larga historia con el tema del lenguaje y género. Pero, bueno, para las que no pudieron estar, les cuento, ¿verdad? Que, por ejemplo, el tema del lenguaje y género lo encontramos en la Revolución Francesa, por ejemplo, con una mujer que escribió. Mariana, ¿te puedo pedir el nombre de esta mujer? Sí, es Olympia de Gouche o L'Homme de Gouche en francés, que reformuló la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la tituló Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Muchas gracias. Y quería recuperar ese dato del taller porque es importante, porque entonces tenemos una larga historia de mujeres hablando de sus necesidades en el lenguaje. Y como esa larga historia política también está en el lenguaje, me interesa mucho poner en el centro el tema de cómo el lenguaje también ha sido parte de cómo se construyen las ciudades de los Estados-Nación. Y casi todas podríamos decir, ah, el español de Costa Rica, el español de Nicaragua, el español de Guatemala. Y aquí te cito a Yasmaya Elena Aguilati, que es una lingüista mijé, y ella dice que las fronteras nacionales han colonizado nuestra imaginación. Y eso es tal cual porque entonces creemos que ahí es donde termina el Estado, porque hubo una definición de los límites, ahí termina la lengua, ¿verdad? Ahí termina, hay un límite, pero si nos vamos a la frontera de nuestros países, a cualquier frontera, la lengua continúa, no tiene una frontera tampoco. Y esas fronteras, además, se vuelven menos, bueno, se vuelven menos marcadas en esta época digital. Y del mapa que ven en la imagen, me importa decir que dice como que los países son la forma de administrar colonialismo, capitalismo y patriarcado, porque de alguna manera, o sea, al final, si vemos con los feminicidios y con todo esto, los Estados, ¿verdad? Tienen un poder sobre nuestros cuerpos, sobre otro montón de cosas. Entonces, el lenguaje, pensarlo en esas cercas, podemos ponerlo en pregunta, ¿verdad? Como desde la lingüística. La otra parte es la materialidad del lenguaje. Hay una crítica a la idea de que el lenguaje es un sistema abstracto que se estudia como objetivamente, y eso se da desde la sociolingüística, desde otras disciplinas también. Y se cree, bueno, desde una pretensión cientificista del siglo XX, como de donde viene la lingüística y ciertas formas de estudios del lenguaje, ¿verdad? Se ha creado esta idea de que somos, de que estudiamos un objeto que se puede separar en pequeñas unidades y verle los detalles, quizá como matemática. Pues para algunas perspectivas, como, no sé, la lingüística computacional, esto es muy práctico, pero si lo pensamos como un fenómeno tan complejo como es con la sociedad, esa idea de que está aislado, quitarnos la materialidad, no da cuenta de lo que es el lenguaje. Y a la izquierda ven una imagen de la tipografía J, que es una tipografía que creó un diseñador de apellido Osef, chileno, durante el plebiscito que acaba de pasar, durante todo esto que, de verdad, acabamos de vivir con Chile. Y la idea es que la última forma que ven tiene una vocal que no se sabe si es A, si es O, si es E, y pone la responsabilidad en quien lee. Entonces, por ejemplo, la materialidad de esta palabra es tan importante porque da en la persona que está leyendo un poder para que defina cómo leerlo. Y bueno, hay una presentación maravillosa, si quieren que esté en el canal de YouTube de Lingüística Feminista. No voy a entrar en toda la letra, pero bueno, las otras cosas que pongo aquí son el sonido, claramente, que es la materialidad sonora. Si les hablo con un tono ahora, o si les gritara, que ya sería como otro tono completamente diferente, le da una material muy distinta a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y luego está el caso de Fontroversy, de un descubrimiento súper importante que se hizo física, que se publicó en el 2012. Y la cuestión es que, sin irme en detalles del descubrimiento, era algo que cambiaba la física en este momento, pero se publicó en redes sociales con Comic Sans. Y la discusión en lugar de irse en el descubrimiento, se fue en que tenía Comic Sans. O sea, solo para hablar de cómo estas materialidades, ¿verdad?, cambian todo lo que estamos pensando con el lenguaje. Y luego de ahí, obviamente, hay un montón de ejemplos más de cómo tenemos un lenguaje que es material, que está alrededor de nosotras. Y bueno, el tema es que también tiene una materialidad que se va a lo digital. Y aquí es como nada más para centrar la conversación que tenemos ahorita. Y justamente todas estamos en diferentes territorios, diferentes horas, diferentes momentos. Algunas con una tormenta afuera, otras de noche ya. Y estamos teniendo una conversación sobre temas que hablamos online y offline. Y es muy interesante, ¿verdad?, cómo esta conversación también está traducida, por ejemplo, en los movimientos sociales. Y aquí está la palabra hashtivismo, porque el hashtag ha sido sumamente central también. Especialmente después del Ni Una Menos, hay trabajos que hablan de cómo la organización del movimiento feminista cambió en la comunicación que tenemos regionalmente e internacionalmente. De hecho, Ni Una Menos se transformó también al italiano, Non Una Di Menos, por ejemplo. Y esto también nos habla de que no es solamente regional, transnacional, sino también translingüístico. Bueno, estos datos o estas ideas también vienen un poco de algunas, de una presentación que tuvimos recientemente con Ernesto Cuba también sobre las búsquedas que se han hecho en línea sobre las palabras, palabras como lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista en nuestra región. Por ejemplo, hay palabras, estas búsquedas están desde el 2004, que son los datos que en Google Trends, que fue lo que usamos, los datos más tempranos que tenían, pero seguro mucho antes, ¿verdad?, se pueden encontrar estas búsquedas dentro de las comunidades. Y bueno, dentro de nuestra discusión hablábamos de cómo también, entonces está esto, estos elementos translingüísticos, de cómo con las palabras dentro del movimiento feminista, nos rompemos la frontera, rompemos los idiomas, nos vamos del me too, el yo también. Bueno, esto pasa también en otros movimientos sociales, eso es claro, pero por ejemplo, para nosotras, para responder al poder del territorio sobre nuestros cuerpos, ha sido muy importante, por ejemplo, con las luchas por los derechos del aborto, poder tener esta comunicación entre lo offline y lo online, y luego tenemos, por ejemplo, incluso performance, como un violador en tu camino, que esta materialidad de una canción, con un video, con unos movimientos, ¿verdad?, todo un fenómeno de significado, se volvió viral mundialmente, y se llevó a cabo en muchísimos territorios. Y ya para ir cerrando, quería decir quiénes están en esta conversación de lo digital y por qué, y aquí me estoy, las ideas que digo ahora vienen un poco de varios lugares, pero como yo centroamericanamente y como costarricense, quiero compartir un poco de Roxana Reyes Rivas, y es el tema de que hay también una materialidad de lo digital, a la que no todas tenemos acceso de forma equitativa, a la que no todas tenemos, digamos, por ejemplo, ahora las que estamos aquí tenemos una conexión a internet, que nos permite estar en esta conversación, sé que hay algunas participantes que están solamente con su teléfono, y podrían estar usando sus datos, o sea que también hay un acceso desigual a la conversación, hay un espacio público y privado en internet, hay, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas en Google, estamos generándole un capital a Google, estamos generándole capital a las compañías de las redes sociales también, y entonces esta difusión entre lo público y lo privado, y cómo usamos la palabra, pues obviamente sigue siendo muy político, que podemos movernos con las redes sociales, pero, o sea, a la vez, ¿verdad? Estamos en estas tensiones, o estas complicaciones de cómo el algoritmo trata lo que decimos, así que incluso lo que estamos diciendo, lo que producimos, se mueve de ciertas maneras, lo que conversamos, se mueve de ciertas maneras a partir de cómo se vende la información en internet, ¿verdad? Y aquí es una cosa importante, y voy a la palabra información, que es en el día del acceso a la información, y es que las palabras son bien, ¿verdad? Además de otras, de los otros elementos, traen información, pero no solamente traen información, cuando lo vemos, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, no solamente trae información del contenido, específico de como, este es un lapicero, ¿no? Pero sí, como con lenguaje inclusivo, trae información sobre lo afectivo, información de otro montón de formas, y entonces ahí, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que en las redes sociales también está esa información. Y todo esto es para decir por qué nos interesa, como lingüistas feministas, escuchar las participaciones de hoy, entender cómo funciona el tema del lenguaje con lo digital. Es una introducción bastante somera, claramente, pero espero que sea un aporte que ayude a esta discusión. Y finalmente, como parte, siendo el día de cierre de la segunda editatona, compartir que, digamos, desde nuestro frente como lingüistas, hemos buscado también intervenir en el espacio público, pensando que Wikipedia sería un poco más como un espacio público, aunque si quieren, sabiamente pueden ir al conversatorio de la primera editatona, en el que las activistas, bueno, wikimedistas feministas de muchos países, de la región nos contaron cómo funciona y cómo se dan políticas patriarcales dentro de Wikipedia, ¿verdad? O sea, a pesar de que hay como toda una serie de dificultades allí, ¿verdad? Todavía sigue siendo un espacio en el que tenemos acceso para introducir nuestras voces. Entonces, en la primera editatona tuvimos los resultados que se ven arriba, en la segunda los de abajo, las referencias no hay que tomarlas en cuenta, las referencias añadidas, porque en realidad solo se cuentan las que añadimos en inglés, no las que añadimos en español, pero muchísimas más. Y yo en lo personal quiero cerrar contándoles que yo edité este artículo, ¿verdad? de Eulalia Bernard, que es una escritora, activista, un montón de cosas juntas, costarricense, que además estudió lingüística en los años 60, fue quizás la primera persona de su comunidad estudiando lingüística, y yo nunca supe eso, nunca. Como costarricense, no tenía ni idea. Entonces, la tarea incluso de hacer este trabajo de archivo para escribir en Wikipedia, también es un espacio en el que nos damos cuenta de las cosas silenciadas, y como lingüistas, como mujeres que somos trabajadoras del lenguaje, esta es una práctica muy importante para encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, gracias. Gracias Silvia. Retomo la moderación y me disculpo porque entré unos minutitos tarde. Yo soy Ivonne Dos Santos, integro el colectivo de IndisciplinaDex, y estoy ahora, soy uruguaya, y estoy ahora en San Pablo, en la nave ninja, de la media ninja, y justo estábamos haciendo un taller sobre el lenguaje visual, pero también en esta necesidad de tener las propias narrativas, de poder hablar, desde reivindicar el lugar del habla, el lugar de expresión, y creo que tiene todo que ver con lo que estaba hablando Silvia. Doy introducción ahora a Estefania Acevedo, doctoranda en filosofía por la Universidad Autónoma de México, y autora del libro para leer el hackativismo y la cuestión de la técnica. Bienvenida, Estefania Acevedo. Gracias, gracias, Ivonne. Y gracias Silvia por tremenda introducción, estuvo muy emocionante, como que me emociona cuando veo que otras personas comparten esa perspectiva sobre el lenguaje, como algo justo que vamos haciendo las hablantes, y que no es algo dado y para siempre. Entonces voy a compartirles mi presentación, que preparé para hoy con mucha alegría. A ver, ahí solo confirmenme si la ven. Se mira, se mira. Sí, se está. Se ve bien. Ahora. Bueno, una de las preocupaciones que yo he tenido últimamente y por el que me acerqué a espacios como el Rancho Electrónico y otras colectividades que trabajan sobre la apropiación de las tecnologías, era una pregunta sobre todo por la técnica. ¿Cómo qué entendíamos por eso? ¿Cómo era que se desenvolvía en estos espacios como donde se pone en ejercicio la práctica y los saberes tecnológicos? Sobre todo quería preguntarme eso, ¿no? ¿Cómo se daba en espacios como, sobre todo, politizados, no? No, por ejemplo, en empresas, ¿no? Para nada me ha interesado nunca el uso de la tecnología y la técnica en espacios más empresariales, porque me parece que justo ahí no se pone en cuestión nada, ¿no? Sin embargo, en otros espacios donde se dibujan horizontes políticos diferentes, pues sí que me interesa qué puede pensarse ahí de la técnica, ¿no? Y digamos que no voy a poner todas las referencias que aquí en mi formación, pues sí, reconozco occidental de la filosofía, pues como que emanan todas estas propuestas, pero voy a intentar introducirles un poco a las reflexiones a las que he llegado y que me gustaría compartirles también para ver si en la conversación podemos nutrirla. Y es básicamente, en relación a la técnica, la distinción entre la herramienta, una perspectiva de la técnica como herramienta y otra como creación, como dos posiciones diferentes de la técnica, ¿no? Y el de la herramienta sería, por supuesto, uno que, pues es el más común, es donde concebimos a la técnica como una herramienta, un medio para un fin, cuando sabemos o no utilizar una herramienta, digamos, estamos en ese ámbito del utilitario, ¿no? Entonces, o sabes o no sabes, o aprendes o todavía no logras aprender. En ese sentido, la técnica parece que es algo que podemos controlar o que está al menos en nuestro dominio, ¿no? Como podemos usarla, podemos hacer el uso, el buen uso o el mal uso de la técnica y de los objetos técnicos, pero parece que solo se ciñe en esos dos ámbitos, ¿no? Y todo lo existente bajo esta perspectiva, pues se vuelve como también un recurso que puede ser utilizado. Estos son como análisis filosóficos que se han hecho desde los 50 sobre la técnica. Recuerden, por ejemplo, en ese momento, como ya se habían mostrado los estragos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y las posibilidades que tenía el desarrollo tecnológico para, pues básicamente, la destrucción del mundo, ¿no? Creo que actualmente en nuestros territorios es mucho más visible y tangible cómo esta perspectiva de la técnica sigue operando, ¿no? El despojo de territorio, la explotación de recursos y de hecho llamarles recursos, ¿no? A otros seres vivientes, al agua, como todo se ve siempre desde la perspectiva del recurso, de lo que sirve, de lo que está ahí para ser utilizado. Y en ese sentido, nosotras nos convertimos en usuarias, ¿no? O sea, como que parece que esa es nuestra única agencia, como sé usarlo o no sé usarlo. En contraposición, está como esta otra perspectiva, que es justamente pensar a la técnica como poiesis, como creación, que tendría otra, pues al menos apostaría por otra posibilidad de la técnica. Y es una que me parece muy interesante porque no, porque al desman... Pues sí, al separarse de esta perspectiva utilitaria apuesta a algo súper raro, que es a que ni siquiera podamos nosotras prevenir los efectos de los objetos técnicos o de las cosas que utilizamos, ¿no? Es decir, que a pesar de que nosotras tengamos agencia, tendríamos que reconocer que tampoco podemos prever todos los efectos que esas técnicas tienen, ¿no? Y eso me parece que nos hace incluso mucho más responsables de nuestro uso o de nuestra vinculación con ciertas tecnologías, porque entonces sabemos que los efectos pueden ser tan variables que tendríamos que tomar decisiones justamente para poder, no prever, pero sí saber que siempre algo tiene efectos que no podemos calcular del todo, ¿no? Y en ese sentido, el hacktivismo, lo que se le ha llamado como el hackeo, el hackear, como que intenta hacer esa apuesta por la apropiación de lo técnico, pero que no necesariamente sirve a los fines utilitarios a los que la técnica en el sentido de herramienta estaría necesariamente apostando, ¿no? Y bueno, a mí me parece además que ahí podemos pensar incluso en los efectos, ¿no? Los efectos y la tecnología y cómo estamos implicadas en el uso de los objetos técnicos, cómo es que también ahí se juegan nuestros afectos, ¿no? Hay algo bien interesante que me pasa siempre cuando platico esto en relación a los ordenadores como personales o las compus personales, las compus que utilizamos, los celulares también, cómo es que también se vuelven objetos que están almacenando ya nuestra memoria, nuestra información, formas que nos ligan a ellos efectivamente y que son al mismo tiempo una parte de nosotras también, ¿no? Como comienza a hacerse esa línea desdibujada de dónde termina una y dónde empieza lo otro, ¿no? Bueno, esas son creo al menos las principales como características que me parecen importantes resaltar sobre la técnica como creación y un poco para decirles por qué creo que la de solo concebirla como herramienta resulta no tan provechosa, me parece que tiene que ver con que justamente parece que responden a esta angustia humana como de prever todo lo que no podemos prever, ¿no? Como decir, todo el desarrollo tecnológico, la innovación que parece venderse siempre como lo mejor, la innovación tecnológica, ¿no? Siempre atendiendo las necesidades que empiezan a surgir día con día, parecería que eso resuelve nuestra angustia por la incertidumbre, o sea, como si pudiéramos con cada vez más desarrollo tecnológico y con innovación tecnológica cubrir todas las áreas de incertidumbre que tenemos, ¿no? En la vida. Y que me parece que justo en el otro, en la otra perspectiva de la técnica, pues queda abierta, ¿no? Queda abierta a que puede funcionar o no puede funcionar, puede pasar lo que queremos o no, parece que ahí hay todavía, hay una apuesta ética y política mucho más fuerte porque no estamos como apostando a que veas y sigue bien, ¿no? Y ahorita les voy a poner ejemplos hacia el final sobre por qué creo que hay que tener una perspectiva crítica sobre la eficacia, ¿no? Y sobre todo lo que eso implica en las colectividades tecnopolíticas o que están apostando por horizontes autónomos dentro del uso de la tecnología, ¿no? Bueno, creo que esto nos llevaría entonces a pensar en una tecnicidad originaria, ¿por qué? Porque creo que cuando pensamos en la técnica como creación no hay un ámbito en el que no podamos como verlo, ¿no? el cuerpo mismo, la cuerpo misma estaría como ya atravesada por una cierta forma de la técnica que esto han dicho algunas personas desde el siglo pasado como necesitamos siempre de cosas, necesitamos siempre de objetos técnicos que nos ayuden a sobrevivir en el mundo, ¿no? Desde la cobijita que nos protegía cuando bebés para que no muriéramos de frío hasta los cuidados de otra persona, o sea, como que siempre estamos en necesidad de técnica y de diferentes objetos técnicos para que podamos sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque es medio una contradicción aquí decir tecnicidad originaria porque justamente se rompe la idea de origen, ¿no? Como que todo origen sería artificial al menos, me parece interesante pensarlo así, como que no hay una naturaleza, o sea, como romper con la idea de naturaleza y no hay una naturaleza a la que respondamos, sino que siempre estamos negociando con diferentes objetos, con diferentes formas de apropiarnos de nuestra cuerpa, cuerpe, cómo vamos a estar en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido hay ejemplos bien interesantes como el de Gina Punk de Clau Kinky, de su proyecto que tiene, donde justamente se apropia sobre los saberes de la ginecología, ¿no? Y cómo es que está trabajando sobre el cuerpo justamente como algo que está acompañado siempre de su propia técnica y de los conocimientos técnicos que implica, ¿no? Ese es un ejemplo, otro muy bonito es Cyborg Girls que lleva varios, ya no me acuerdo cuántos encuentros llevan, no sé si llevan tres, si llevan más de tres, yo me quedo en el tercero, pero que están justamente haciendo esta propuesta sobre cómo la cuerpo está siempre atravesada por técnicas, ¿no? Y ahí les dejo los links por si quieren como buscarlas, me parece que son referencias súper bonitas sobre cómo se está ejerciendo este pensamiento de la técnica originaria, de la tecnicidad originaria, además del transhack feminismo, ¿no? Que llegaremos a ello, pero me parece esencial para poder hablar de apropiación de la tecnología, porque si no se vuelve un ámbito súper masculinizado y en donde parece que lo importante solo es usar software libre, etc., y se queda como fuera de la discusión sobre los feminismos, sobre las diversidades de género, como que eso es algo que a veces pasa o más bien, bueno, en mi experiencia, tristemente, siempre veo que se repite, ¿no? Como una especie de fascinación por el uso de la técnica y justamente verla como herramienta en lugar de vincular cuáles son nuestras posiciones éticas y políticas con ello, ¿no? Bueno, entonces, pensando en la tecnicidad originaria, yo pensaba, pues, además de la cuerpa y sus múltiples saberes, otra cosa que nos atraviesa desde el principio es el lenguaje, ¿no? Ella nos decía, Silvia, todo lo que implica pensar el lenguaje y pensarnos a nosotras mismas, ¿no? Como lenguaje, justamente como algo que no es natural y aprendemos, vamos aprendiendo una lengua heredada siempre, ¿no? Llegamos al mundo y ya hay una lengua heredada en la que nos insertamos, hay lenguajes en los que tenemos que ir navegando en este mundo hostil, entonces hay que ir aprendiéndolos y eso me parece que es una de las técnicas que más vale la pena apropiarse y que yo creo que justo lingüística feminista indisciplinada en las editatonas es como la, pues, la apuesta, ¿no? Y que me hace súper bonito porque es como, claro, yo de hecho creo en el ámbito tecnopolítico de activismo y tecnopolítico que me dio y conocido, poco se habla de lenguaje como una técnica o como una tecnología, ¿no? Más bien como que nos centramos en software, sí, en lenguajes de programación, pero nuestra lengua originaria o natural, las lenguas naturales no se tocan, ¿no? O sea, hablamos de todo eso que serían los códigos en programación, pero no hablamos de cómo hablamos y eso me parece bien interesante como que se ponga ya sobre la mesa en estos esfuerzos que hace Lingüística Feminista para poder reconocerla como una de nuestras primeras técnicas y cómo podemos apropiarnos de ello, ¿no? Un poco pensando además dentro de estas cosas filosóficas sobre la técnica, pues llegué a un concepto que es el fármaco que desarrolla un filósofo argelí o un pensador argelí que es de Rida que justamente está pensando cómo ante esta incertidumbre de la técnica como creación no nos queda más que admitir quizá o reconocer cómo es que puede actuar siempre como remedio o veneno, ¿no? Un fármaco tendría esa dificultad de ser traducida al español como con un solo sentido, entonces tendría abraza los dos sentidos, ¿no? Y tendría su definición solamente en el contexto en el que la encontramos, es decir, cuando la encontramos en el diálogo de Platón esto viene como toda esta discusión viene de de estos primeros orígenes también ficticios de la filosofía que tendrían que ver con el mundo griego y todo eso pues discute mucho con Platón, ¿no? Y con y con cómo para para Sócrates en esa discusión en la que quizá no debería de ahondar tanto para no perder tiempo pero cómo es que ven justo a la escritura como un veneno porque nos hace olvidadizas, ¿no? como algo que arruina nuestra memoria natural y lo que dice Derrida que me parece bien interesante es como bueno, no es que no es que la técnica y si la conseguimos como fármaco sea buena o mala sino que siempre depende de vínculos, de contextos, de cómo nos hacemos cargo de ese carácter ambivalente y de los efectos que produce, ¿no? Es muy común por ejemplo no sé si ustedes comparten esta opinión o han escuchado a personas decir como de ah, es que las personas ahora ya no bueno, los niños de ahora ya no están en las calles jugando fútbol, ¿no? O ahora la comunicación está mediada por un montón de mensajes de texto y emojis y entonces ya no escriben bien, ¿no? Incluso, ¿no? Es como que usan XQ en lugar de por qué, ¿no? O cosas así. Y a mí me parece que si bien hay cosas importantes que recordar de ese tipo de críticas, por ejemplo, por qué estamos haciendo un uso de lo digital como si este no ocupara un espacio físico en servidores, como si no ocupara energía eléctrica, agua y todas estas cosas, como que de repente lo digital te hace pensar eso, ¿no? Como que estamos en lo infinito e ilimitado, pero también creo que vale la pena reconocer cómo se está configurando la experiencia en diferentes momentos históricos, ¿no? Y que siempre ha estado mediada por tecnologías, ¿vale? Y ahora estamos usando Zoom, entonces, ¿cómo reconocemos lo que implica Zoom dentro de las plataformas de videoconferencia, pero no por ello vamos a moralizar su uso para entonces no usarla? O sea, como que siempre hay que estar en una negociación constante cuando se habla de objetos técnicos y tecnologías, ¿no? Como que no hay una respuesta final y eso es quizá lo que es muy frustrante porque quienes, por ejemplo, suelen como apostar mucho al software libre y a las tecnologías libres con solo ciertas posturas, no hablo de todas las personas, como que priorizan más eso que incluso la comunicación entre nosotros, y entonces ahí y me recuerda mucho a Nadia Cortés, una filósofa también porque para mí ha sido muy relevante su trabajo, como que ella alguna vez dijo hay que priorizar los vínculos y no justo como el uso de las plataformas porque si nos perdemos también solamente en una postura, yo diría como moralista de las tecnologías, o sea, se pierde la negociación constante del contexto, ¿no? Como de seguramente dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, será la forma en la que en la que podamos hacer uso o no de ciertas tecnologías, ¿no? Bueno, todo eso es la cuestión farmacológica y cómo es que actúa como veneno o como remedio según los vínculos y los contextos. y voy a ir mucho más rápido porque creo que ya estoy a cinco minutos, pero justamente esta cuestión de ver al lenguaje como una de las primeras técnicas me hacía también recordar o vincularlo con el problema de la memoria, ¿no? Porque miren, si no apostamos en que podemos apropiarnos de la lengua, que podemos modificar incluso el uso que hacemos de ella como creo que en el lenguaje inclusivo estamos apostando quienes lo utilizamos, vamos a tener también una memoria que va a estar ya apropiada por significantes de los que jamás tuvimos una agencia, ¿no? Para mí sobre todo esto se vuelve muy importante para pensar como una memoria del porvenir, ¿no? Una memoria que está construyéndose para que después puedan las siguientes generaciones decir vale, pues igual no es que todas las personas usaban un lenguaje inclusivo, pero hubo pequeños pequeños lugares, pequeños momentos donde se utilizó, ¿no? Donde se apostó a que eso pudiera tener lugar y creo que si no apostamos por esas modificaciones del lenguaje nuestra memoria va a quedar atrapada en pues básicamente en el lenguaje hegemónico, ¿no? Entonces pienso incluso cómo me gustaría recordarme a mí misma no solo pasa por imágenes, también pasa por un montón de palabras de cómo me narro y ahí creo que me parece valioso que pensemos pues que con qué palabras nos estamos narrando, ¿no? Y eso incluso para colectividades pues eso, tecnopolíticas, por eso justo me parece que apropiarse de la técnica y me parece que era lo que apuntaba Silvia muy bien en su presentación tiene todo que ver con el ámbito político, ¿no? Es como nos relacionamos entre nosotras con los demás, es toda la discusión de lo político, ¿no? Incluso cómo discutimos con aquellas que no tienen el mismo punto de vista que nosotras. Dentro del hacktivismo se ha tenido como la necesidad de poder incluir el hackfeminismo y el transhackfeminismo de nombrarlo, de hacerlo visible al nombrarlo porque sabemos que al nombrar se hace visible y se reconoce la existencia de esas comunidades porque el hacktivismo todavía conserva y yo sí lo creo al menos al día de hoy que todavía conservo un montón de valores patriarcales, de falta de cuestionamiento sobre lo que decía Silvia ahorita, ¿no? Como, pues, ¿quiénes podemos entrar aquí? ¿Quiénes tienen estas posibilidades, esos recursos? Pues, a veces pasa que en los espacios hacktivistas, pues, casi todos son hombres, ¿no? Y yo me pregunto mucho, pues, porque en el caso de que sean hombres cis, heterosexuales, pienso, pues, ¿por qué sus compas no están acá, ¿no? O sea, como, como, como que luego eso pasa, ¿no? Como que las mujeres estamos a ciertos cuidados, atendiendo ciertas cosas y tenemos poco oportunidad de participar de estas colectividades autónomas increíbles, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante reconocer en este último año que quizá nos falta un montón a las personas que estamos apostando en crear estos espacios en que más personas lleguen, o más allá de los hombres cis, lleguen a este tipo de colectividades, ¿no? Y por eso me parece súper bonito que haya proyectos como los que les voy a mostrar ahorita, donde se está apostando a eso, ¿no? Y acá solo unos señalamientos como últimos, justo que creo que usar software libre no debería de ser el fin, o sea, no debería verse eso como una herramienta, sino que justamente deberían, deberíamos de tener otro uso ético político, ¿no? Porque si no se queda en esto que les decía hace un rato, como en fascinación perpetua por el software libre, pero, pero como he escuchado decir a algunas personas como de, ay, eso del feminismo es ideología, yo solamente quiero usar software libre. Entonces, es como que digo, ay, no, pues no, no son el tipo de colectividades con las que quiero compartir y que, bueno, justo si existen, son, creo que, creo que son importantes darle visibilidad, por eso ahorita se las voy a mostrar, pero que hacen eso, se hacen responsables de, de esa, digamos, como de esa brecha que existe en el uso de las tecnologías y cómo es que se pueden ir como, pues al menos intentando contraatacar, ¿no? Y lo que les decía hace rato de por qué contra el cálculo de la eficiencia o de la eficacia tenía que ver justamente porque cuando haces una apuesta con, con la técnica, cuando piensas en la técnica como creación y no hay ningún tipo de, como de respuesta dada, o sea, que no hay una, no hay un fin al que se vaya a llegar como en el uso de la técnica como herramienta, me parece que abrazas un poco más la incertidumbre y abrazas también la posibilidad de que fun, de que funcione para ciertas cosas y para otras no, que tenemos alcances limitados, que quizá las cosas no van a salir como una quería y eso sucede mucho en las colectividades autónomas que apuestan por, por, por otros usos de la tecnología porque siempre parece que quedamos como en una frustración melancólica, ¿no? Como de, ay, no, no lo logramos o hasta cuándo tendremos este, como el gran impacto y para mí hay que recordar como que pues no, no estamos en la lógica de la eficiencia, ¿no? Y no obstante hay efectos y hay efectos potentes, hay efectos políticos muy importantes como incluso esta reunión y todo lo que está pasando con la editatona pues son efectos, ¿no? Pero, pero que no debemos de quedarnos en la, yo sí lo pienso como en la línea triste de la eficacia, ah, bueno, ese que sonó fue mi reloj que dice ya se te acabó el tiempo, solo quería terminar mostrándoles estas imágenes, esto es del encuentro de jornadas hack feministas que se celebró en Chiapas acá en México, lo organizó la Yes, Nadia Cortés y Paula Ricarte y justo es cómo pensamos las tecnologías desde lo, desde lo afectivo, ¿no? Y obviamente desde el, desde el feminismo. Está surciendo también, quizá ya conocen esta página que es muy importante para todo lo que tiene que ver con cultura digital, ahí pueden encontrar varios libros, incluso este de Tecnoafecciones que se publicó a partir del encuentro en Chiapas y otros más, ¿no? Acaban de publicar hace poquito también un libro. Está este de Inteligencia Artificial Feminista que también me parece que están haciendo trabajos importantes para hacer como una crítica sobre los algoritmos y cómo es que tienen también obviamente un sesgo patriarcal y colonial, ¿no? Entonces están intentando crear otro tipo de inteligencia artificial, si es que queremos llamar inteligencia. Y bueno, está también común ALT que está trabajando sobre todo en violencia digital y todas estas como, como experiencias que se tienen online, ¿no? Me parece también muy importante porque son proyectos que están pensadas no solamente desde el feminismo sino también desde la disidencia de género. Y finalmente Tierra Común que hay dos tierras comunes, una que es una de servicios tecnológicos muy chido también y esta otra que es una red como de investigadores que están pensando la colonialidad de los datos, ¿no? Entonces, cómo decolonizar también todo lo que tiene que ver con Big Data y cosas así. Pero bueno, ya voy a parar porque ya se me acabó mi tiempo y no quiero robar el de las demás. Pues, muchas gracias por la escucha. Gracias, Stephanie. Le damos la palabra ahora a Selene Yang, coordinadora y cofundadora de Geochicas. Hola, muchas gracias a todas, a todos por estar acá. Soy Sele, me encanta que presentaste Tierra Común y el Fair Network. Usted soy parte de eso y me encanta, es muy genial. Vengo en tanto coordinadora de Geochicas como también parte de la fundación de Wikimedia, también en mi calidad de voluntaria de OpenStreetMap. Para quienes no conocen OpenStreetMap es una comunidad que produce datos abiertos geográficos, es la comunidad de datos abiertos geográficos más grande del mundo. Sería como la Wikipedia de los mapas, también soy Wikimedista, pero también edito la Wikipedia y también con diferentes proyectos en Commons. Y gracias a todos y gracias Silvia por la invitación. Silvia muy amorosamente me mandó unas preguntas para encauzar mi plática porque no sé bajo qué saqué sombrero ponerme ahora mismo para hablar un poco de lo que estoy haciendo, pero voy a tratar de hacer un recorrido pequeño sobre lo que entiendo por tecnología, lo que entiendo por comunidades tecnológicas y un poco cómo se van generando diferentes narrativas o cómo se van produciendo diferentes narrativas que permiten o no visibilizarnos o que siguen perpetuando la invisibilización tanto de nuestras cuerpas, necesidades colectivas, demandas, etcétera. Entonces, demasiadas gracias Estefanía porque todo lo que dijiste es parte así también como de lo que yo quería venir a decir. Entonces, una de las preguntas que me dejó de tarea Silvia es epistemológicamente qué se entiende por una comunidad digital, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a correr, quiero pensar cómo puede ser el caminar para entender la parte tecnológica primero para después entender también un poco qué pensamos por comunidad y después poder hacer como una conjunción entre comunidad y espacios digitales. Voy a poner mi reloj también, perdón, 20 minutos, ahí vamos. No traigo una presentación, después les voy a enseñar unos mapas muy bonitos y después me dicen qué les parece. Entonces, un poco de lo que me interesa hablar con respecto a la tecnología es que también lo hablaba Estefanía que tiene que ver con que la tecnología en sí misma y la técnica no son simples herramientas sino que se tienen que entender como procesos y entramados que en sí mismos están situados y emergen específicamente no sólo en momentos históricos, sociales y políticos muy concretos sino también en lugares muy específicos y situados. Cuando hablamos sobre la mediación de la tecnología pensamos concretamente en los celulares, en la computadora, en el internet y demás, pero pensando un poco en la tecnología en una clave un poco más feminista y yendo un poco hacia atrás también sobre qué entendemos para tecnología, hay un ejemplo muy bonito en un libro de compendio sobre ciberfeminismo que habla sobre cómo se ha bastardeado por ejemplo las tecnologías otras. ¿A qué nos referimos con las tecnologías otras? Por ejemplo, las tecnologías en la cocina. Esas tecnologías están espacialmente situadas en un hogar y las personas que son usuarias consumidoras y que reproducen el uso de estas tecnologías generalmente son mujeres. Entonces, tenemos que entender las técnicas y las tecnologías desde esos lugares también y no únicamente desde lo que se presenta en sí mismo como lo que es una tecnología aceptada, aceptada por la ciencia, aceptada socialmente como tecnología porque las demás tecnologías no son. Si las mujeres somos las dueñas de esas tecnologías, esas tecnologías realmente ¿para qué? ¿Verdad? O sea, que sirvan nada más para cocinar el arroz y qué significa eso. Entonces, un poco para entender las tecnologías y las esferas digitales en sí mismas hay que pensarlas como desde una nueva matriz de producción simbólica y también material en tanto que antes se fundían modos de interacción ahora se, más bien, ahora se funden nuevas formas de interacción que antes no existían en los diferentes circuitos de producción de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos entramados más amplios en los que podemos determinar cuáles son los procesos en tanto comunicacionales, ¿verdad? Y nuevas formas de producir estrategias, estrategias discursivas, estrategias lingüísticas y de recepción y de producción de conocimiento. Entonces, perdón, voy medio rápido pero es porque no quiero chuparme el tiempo nada más, ¿verdad? Soy un tipo muy buena onda que se llama Pierre Levy que propone que los mundos virtuales en sí mismos pueden ser enriquecidos y reconocidos de una forma colectiva. Entonces, dejan de ser meras herramientas al servicio de y pueden empezar a utilizar y a pensarte de una forma colectiva. Por ejemplo, se convierten en nuevas formas de comunicación comunitaria también, en medios de comunicación entre sus participantes, entre quién los produce, quién los reproduce, quién los consume y quién se apropia de ellos. Entonces, en términos narrativos, como les decía, la tecnología es vista como un entramado entendido también como una práctica cultural que puede ser apropiada desde diferentes comunidades en diferentes espacios. Ya estamos llegando a la comunidad, ¿verdad? Así, bien profesional en mi círculo. Y para entender también, por ejemplo, ¿a qué va con esto? las redes comunitarias es que las redes comunitarias pueden entenderse como un fenómeno fundamental en movimiento, que está en un constante estado de ser, que aporta las posibilidades de transformación, multiplicación y construcción de nuevos modos de estar en el mundo, nuevas formas de narrar el mundo y nuevas formas de interpretar el mundo. Entonces, un poco también como lo que hablaba Estefania, me encanta volver a hablar, Estefania, es que las comunidades que existen, las comunidades solo pueden existir a través de los lazos que creamos en ellas y con ellas y en eso se atraviesan los aspectos, las experiencias, las formas de interpretar el mundo, de crear el mundo también, ¿verdad? Este otro tipo, muy buena onda, Matelar, que habla que las comunidades en sí son como una colectiva organizada territorialmente y voy a hablar en territorio en términos de territorio espacial como tal, ¿verdad? Pensándolo un poco como lo que se podría pensar que eran las comunidades antes de que le diéramos el giro a lo digital, donde las personas que participan de esta comunidad viven en una suerte de relación interdependiente donde el espacio mismo que habitan es como la trinchera de producción de relaciones tanto interindividuales como colectivas y donde el espacio en sí mismo refuerza este tipo de relaciones, materializa en sí mismo cómo podemos relacionarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando trasladamos esa espacialidad y esa territorialidad al ámbito digital, ¿verdad? Que constituye el espacio digital como un espacio también de producción de conocimiento y de relacionamiento. Entonces, en sí, las comunidades comparten códigos comunicativos, códigos afectivos y códigos de conocimiento emocionales, materiales y simbólicos si se quieren. Es decir, que ahora lo que nos estamos encontrando desde el mundo de lo digital es si bien un momento de emancipación en base a las prácticas en las que antes podíamos acercarnos a la tecnología o a estos espacios digitales o al acceso al conocimiento de la producción de información, ¿verdad? Sin embargo, esto nos deja de presentar como un panorama y un horizonte muy grande de complejidades, que linda esa palabra porque no dice nada realmente de esa complejidad, donde este mismo sistema que estamos utilizando que en su momento fue un sistema que nos oprimía y al mismo tiempo estamos buscando formas de liberarnos de este sistema puede llegar a generar estancias de dependencia, ¿verdad? Entonces es como una suerte de simbios y extraña entre las dimensiones que permiten el atravesamiento de una forma más amplia de todos los sentidos desde lo digital como desde lo físico. Entonces estamos en un constante tira y empuje o estamos en una constante tensión en sí misma sobre entender la tecnología como algo emancipador o la tecnología como algo que nos contrae de alguna forma por decirlo así y tiene que ver mucho con por ejemplo las comunidades de software libre en sí misma como, ay sí, verdad, somos todos muy progres, somos todos muy abiertos, muy open y todo lo que quieras, pero al final estos mismos espacios siguen reproduciendo las mismas dinámicas normativas de las que estamos buscando salir. Entonces, por ejemplo, la comunidad de Open Stream y aquí ya vengo todavía más profesional a volver porque me invitaron a esto y Wikimedia, si bien existen estos espacios donde uno puede producir desde un lugar mucho más horizontal conocimiento o nuevas narrativas, no deja de existir un déficit narrativo en lo que estamos haciendo y no deja de existir una injusticia hermenéutica porque no estamos teniendo la capacidad de permitir otras voces que participen en estos espacios y de vuelta es un poco lo que decía también Estefanía, me encanta, es no solamente el cómo hablamos sino quiénes pueden hablar y qué relatos y qué experiencias se convierten en experiencias válidas para ser aceptadas en estos entornos que también son constituidos como entornos horizontales, entornos abiertos, entornos de producción de conocimiento mucho más libre que simplemente tratar de pasar por la academia, entonces un poco de lo que les quiero hablar ahora voy bien con mi tiempo me encanta voy rapidísimo porque perdón una pregunta vamos a dejar como un espacio como para diálogo ¿verdad? como consulta ok perfecto voy bien entonces qué constituye esto ¿verdad? producir conocimiento por ejemplo desde la comunidad de OpenStreetMap y Geochicas tiene que ver con producir interpretaciones del espacio desde un lugar digital producciones del espacio digo interpretaciones del espacio del espacio físico en sí mismo porque se entiende el mapa como un dispositivo de representación territorial neutro natural objetivo sin embargo viene a pensarse que cuando lo estamos haciendo desde un lugar digital los datos que producen estos mapas constituyen datos que son subjetivos y no objetivos y que me pelea ahora mismo quien quiera decirme que los datos son objetivos entonces los datos son subjetivos ¿por qué? y podemos empezar el pleito si quieren porque en sí mismo el dato independientemente de que se ha producido o reproducido o educado entre comillas por un algoritmo una persona fue con su selgo la que decidió producir ese dato de esa forma voy a dar un ejemplo agarras un punto blanco en un mapa en OpenStreetMap lo dejas caer en cualquier espacio territorio ese punto blanco no te va a decir nada más que aquí hay un punto blanco ahí ¿verdad? entonces en tanto voy a llenar ese punto blanco diferentes atributos características categorizaciones ese dato va a hablar y va a decir algo ¿quién define? ¿qué es lo que va a decir eso? no es solamente la infraestructura en el espacio no es solamente poder decir ese es un hospital ¿verdad? entonces por ejemplo la comunidad de OpenStreetMap tiene creo que ahora mismo eran 8 millones de usuarios que sin embargo no son todos colaboradores ni productores de datos ese dato se los debo pero teníamos como un conteo que alrededor del 3% era únicamente que se autodefinía como mujer dentro de esta comunidad entonces ¿qué produce esto? produce un selgo muy fuerte en tanto cómo se van a construir estas características que van a rellenar de datos un mapa y que van a hablar sobre cómo puedes interpretar el espacio entonces si no tenés por ejemplo personas trans en la colectiva no sé si necesariamente otro tipo de personas van a venir a mapear clínicas donde haya tratamiento hormonal para estas personas las clínicas puede que estén mapeadas sin embargo no vamos a encontrar que esté la categoría o el atributo extra dentro de ese punto que nos diga que en ese lugar las personas trans pueden ir a recibir tratamiento hormonal otro ejemplo que habla también sobre cómo entender la masculinización del espacio en las comunidades tecnológicas y en las comunidades digitales es si uno entra en Street Map y busca máquinas expendedoras de condones vas a encontrar que son 2300 y resto de máquinas expendedoras de condones mapeadas pero si buscas máquinas expendedoras de tampones o toallitas de higiene femenina vas a encontrar creo que son menos de 100 entonces aquí tienes dos cosas para preguntarte quiénes son las personas que tienen el acceso para mapear estos espacios por qué el espacio está dividido de forma binaria quiénes pueden acceder y también quién define que las personas puedan acceder a salud sexual reproductiva definiendo que los hombres son los que van a poder tener acceso a los condones entonces todo eso empieza a generar estos déficits que las mismas personas por la falta de poder acceder por ejemplo podemos decir hay hombres que quieren mapear maquinitas expendedoras de tampones pero no van a poder acceder a un baño de mujeres entonces eso sigue generando como una rueda bastante sin fin con respecto a qué es lo que podemos interpretar de territorio cómo se está construyendo esta narrativa y al final cómo nosotros podemos finalmente acceder a ciertas cuestiones que producimos desde las esferas digitales pero que tienen un impacto y una representación real en los territorios y eso un poco con respecto a qué hago cómo estoy problematizando la tecnología y demás y ahora les voy a presentar porque también lo que producimos en Geochicas que es una de estas comunidades de las que les estaba hablando son cartografías feministas qué significan cartografías feministas es producción de datos geoespaciales con un enfoque de género y con una perspectiva feminista entonces la hermosa Silvia me dejó también de tarea que si les podía enseñar papas feministas verdad entonces cómo se ven los datos geográficos feministas se los voy a compartir segundito no sé cómo hacer esto chicas les puedo más bien será que es que me dice que puedo compartir toda mi cómo se llama esto todo mi escritorio me da un poco de vergüenza que vean todo mi escritorio pero hay una opción de solo compartir la ventana pues sabes que no me está saliendo será que te puedo pasar a vos el link y vos lo igual lo lo compartís igual lo puedo poner acá en el chat para todos para que también vayan conmigo viendo los mapas si no hay ningún problema ahí está pues Silvia si vos quieres compartir pantalla te lo agradecería mucho ¿qué es una ¿qué es una charla sobre cuestiones tecnológicas sin problemas tecnológicos sin problemas técnicos verdad y por cierto si tienen preguntas yo sé que hablo muy muy rápido pero si tienen preguntas sobre lo que sea me pueden ir diciendo no hay problema vamos a ir hablando entonces un poco sobre cartografías feministas este mapa es justo en el día de hoy un 28 de septiembre es un mapa que donde pueden encontrar diferentes formas de apoyo a través de la red argentina de socorristas por el aborto por el aborto seguro ¿verdad? tienen datos personales ahí pero todo eso evidentemente fue hablado con las chicas que no estaría público en ningún lugar si no fuese porque es un mapa que se ha abierto para todas entonces siguiente mapa si le das hacia abajo hay como una pantallita hay como una aquí seguimos con las cosas técnicas hay como una cosa que haces para abajo ah no espérate ¿será que lo puedo hacer yo desde aquí? remoto y todo hicimos la presentación gente lo que ven ahí es un proyecto que se llama las calles de las mujeres aquí puedo linkearlo un poco más también con respecto a todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento abierto Silvia si toca donde dice Buenos Aires a la izquierda en el menú ahí va este mapa inició en el 2018 con la colectiva Geochicas porque para un 8M que dijimos ¿qué podemos hacer las personas que estamos en cartografía digital feminista para también apoyar o para también poder tomarnos las calles entonces hicimos como un proyecto en el que lo que hacemos es hacer un relevamiento de todas las calles que tengan nomenclaturas que las calles básicamente estén nombradas que tengan nombre de hombre versus que tengan nombre de mujer evidentemente los nombres son binarios porque las calles en sí mismas son bastante binarias no es un seduo nuestro sino que así están que lo que también te permite ver es que hay muy pocas calles nombradas como por una mujer en la historia y la relación que hicimos con la producción de conocimiento abierto es que pueden ver también la cantidad de artículos en Wikipedia de biografías escritas sobre las mujeres que tienen nombres de estas calles ¿verdad? entonces por ejemplo en Buenos Aires podemos ver que el 93.9% de las calles están nombradas para un hombre y solo 6.1% para una mujer y que el 67.7% de las calles que tienen nombre de mujer tienen también sus artículos en Wikipedia entonces hacen falta todavía un 32.3% de artículos por escribir si quieres puedes tocar cualquier otro de los de los que te guste Ciudad de México fue todo un tema porque lo hicimos con un diccionario de nombres en español entonces tuvimos que hacer manualmente para entender todas las deidades que tuvieran nombres en Náhuatl Maya Mexica Tolteca Olmeca todo lo que ustedes quieran que fueran mujeres entonces a manito entonces por ejemplo pueden ver que el 47.8% de las calles nombradas por una mujer en Ciudad de México si tiene un artículo en Wikipedia y 52.1% igual estos son datos que no son no están montados en una base de datos abierta si están abiertas digo interactivas entonces puede ser que ya si volvemos a hacer Ciudad de México encontremos un poco de disparidad en la cantidad de personas que ya tienen artículo versus la cantidad de personas que todavía no tienen artículo en tanto ha habido un trabajo muy importante de compañeras en México editatona y demás que están trabajando en esto uno de los casos interesantes que en Cuba por ejemplo tiene la mayor porcentaje de calles con nombre de mujer pero son la mayoría tantas eso nos dice otra cosa con respecto a a cómo nos podemos visibilizar en el espacio y es que el espacio sigue siendo un espacio al menos en Latinoamérica que todavía cuenta como con un bagaje cultural religioso muy fuerte y muy determinante con respecto a cómo nos podemos visibilizar en el espacio mismo pueden ver que 37.8% de las calles son mujeres porque hay Santa Marta Santa Elena Santa María Santa Fátima Santa Josefina y demás otro de los mapas que también hicimos es como también contaba Silvia uno de los de los mapas es el mapa de todas las acciones que hicieron para el performance de un violador en tu camino esto se hizo en conjunto con la Internacional Feminista y se hizo de manera colaborativa donde los compañeros nos enviaban al Twitter de Geochicas el lugar específico donde se realizó la acción un link donde pudiéramos acceder alguna documentación sobre la acción la fecha la hora o cualquier tipo de convocatoria otro mapa que realizamos que pueden ver acá es el mapa de todas las acciones que se hicieron para el 8M del 2018 si no mal recuerdo fue 2018 2017 también se hizo de forma colaborativa y abierta en conjunto con la Internacional Feminista este por ejemplo es otro tipo de mapa temático y es el mapa sobre feminicidios en Nicaragua donde no solamente puedes ver el lugar donde asesinaron a una mujer sino también puedes hacer una relación un análisis sobre las relaciones también que existen sobre lo que sucedió por ejemplo entender quién fue puedes entender si la mayoría de feminicidios en Nicaragua los perpetraron las parejas las exparejas otros conocidos las edades bueno como un análisis mucho más amplio no solamente de de poner un punto en en el espacio sobre la muerte de una persona y creo que por último este es otro tipo de mapeamiento es un mapa de clínicas oncológicas en Nicaragua para que las mujeres pudieran acceder también a este tipo de tratamientos se hizo un conjunto con una organización que se llama Roqueando el Cáncer para apoyar a visibilizar también y facilitarle a las personas la búsqueda de si tocas alguno de los puntos rojos Silvia por ejemplo al lado derecho te sale el que hospital es donde está la clínica el contacto si tiene atención privada atención pública si puede ser como persona asegurada pública quienes son los médicos de cabecera etcétera y eso es un poco de mi presentación y llegué completo a mis 20 minutos de estar hablando rápido y gracias les paso de vuelta increíble la velocidad en la que hablas la cantidad de información hemos acompañado desde Uruguay a algunas de las compañeras que estuvieron mapeando y es un trabajo como de hormiga que están todo el tiempo haciendo que es increíble toda la información que se recupera esperábamos en la conexión de Joderquins que no ha podido conectarse comunicarme rápido y efectivo bueno yo tengo algunas un par de preguntas que como para disparar un poco el el intercambio que tienen que ver con esta idea que ambas tanto Celed como como Estefan lo plantean de del hackeo como el hackeo desde una visión del software y cuando nosotras desde indisciplinadas lo que estamos planteando es un hackeo del lenguaje ¿no? pero también tal vez porque estoy en este proceso acá con aprendizajes de hackeos al sistema desde distintos lugares y de cómo se hace el ejercicio de habilitar a que sean las propias actrices y los propios actores de las vivencias las comunidades indígenas las comunidades negras las mujeres las disidencias que sean las que estén hablando que son como otras formas de hackear y de crear las propias narrativas nada es como tirarles la pelota esta de bueno cuando pensamos en hackeo podemos pensar también en hackear los afectos en hackear los vínculos en hackear las emociones como ir más allá de de esta idea como de lo tecnológico que es como lo que nos convoca y les cedo las palabras creo que no sé si había más preguntas bueno estoy haciendo seguimiento al chat no sé si hay preguntas en el chat o si quieren contestar o no si yo podría decir algo al respecto bueno si me parece que para mí es esencial más que el uso de la tecnología o la apropiación de la tecnología hoy en día como el el poder el hackear nuestros afectos o nuestros vínculos porque pues si he salido un poco con el corazoncito roto últimamente de las colectividades en las que se experimenta con tecnología o se tiene un discurso activista porque en el fondo quizá no tenemos un piso común y no estamos dispuestas tampoco a como a cuestionar ciertas tan solo eso como tan solo el uso del lenguaje no como porque 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 es importante por ejemplo respetar los pronombres de las personas nombrarles como 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 desean y como necesitan y como y como debe ser que se les nombre parece que todavía es una discusión que no entra mucho en las colectividades algunas colectividades activistas porque justamente hay una como decía no como una pues un peso mucho más grande a esta cosa de la programación o del uso de software libre y y para mí ha sido un poco un poco descora sí como que me rompe el cora porque porque es darse cuenta como que a pesar de compartimos horizontes políticos más o menos parecidos hay otros en donde en donde nos separamos ¿no? y bueno eso también creo que lo veo bien para poder justo crear otras otras colectividades otros procesos donde se abran posibilidades de pues yo sí creo como de de responsabilizarnos de nuestros vínculos nuestros vínculos con la tecnología y con el lenguaje como tecnología ¿no? Entonces sí yo creo que más que nunca hay que darle por ahí al hackeo del lenguaje y y pues sí de de las ideas creo que un poco también pensándolo en donde lo propone Ivonne en términos del hackeo de los afectos y demás creo que una de las propuestas feministas más importantes que hemos estado viendo también en las diferentes colectivas y en los espacios tecnológicos es una apuesta que tiene que ver con desde el cuidado entonces es dejar de pensar un poco en el autocuidado y empezar a pensarlo como como algo inherentemente feminista por lo que entonces tiene que ser colectivo entonces al cuidarme yo te cuido a vos y al cuidarte vos cuidamos a la otra y así mismo Brisa me encanta porque justo estamos hablando de cuidados también y tiene que ver también como cuáles son esas prácticas de cuidado colectivo que pueden estar atravesadas también dentro de las esferas y las dimensiones digitales entonces cómo nos podemos cómo podemos estar ahí para otras cómo podemos cómo las otras están ahí para nosotros tres y demás entonces creo que sí es importante pensarlo en el sentido de que existen otras propuestas para entender como lo que está diciendo Brisa ahorita en el chat que existen redes de apoyo digitales que o chicas inició perdón de alguna forma también como un espacio de contención para las compañeras que estamos en Open Stream pero les puedo dar otro tipo de ejemplos están las compañeras de las de sistemas en Argentina una comunidad de más de 300 mujeres que están dentro de espacios de informática más 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 precisamente que iniciaron también como un espacio de contención entonces creo que esas son las propuestas y las apuestas hacia dónde hacia dónde estamos viéndolo no como también le ha pasado a Estefanía no necesariamente estos 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 espacios se amplían a toda la comunidad tecnológica a mí me pasa muchas veces que yo ay yo amo la comunidad wikimedista pero amo a la comunidad que yo amo amo a las wikimedistas feministas amo a wikimujeres amo verdad no amo a toda la comunidad porque si amara a toda la comunidad después termino también o sea yéndome de la comunidad que ya casi me ha pasado un par de veces entonces también es como esa apuesta ¿no? a reconocer a otras compañeras y trabajo que están haciendo y cómo cuidarnos y encontrar estos espacios Es bien interesante eso que traes porque también el tema del cuidado y de los espacios es cómo habitamos los espacios que muchas veces no son espacios amigables para nosotras las mujeres y para las disidencias y cómo poder hackear esos espacios para hacerlos habitables o sea transformar esos espacios cuando vos decís la wikimedista la comunidad de wikimedia sabemos que hay espacios que no son habitables para nosotras que no son amigables que son espacios bastante tóxicos no solo en wikis sino en otros espacios que nosotras empezamos a ocupar por una necesidad o por una por práctica y que terminan siendo como súper tóxicas y que bueno nos terminan lastimando y terminamos súper desgastadas quería contarles que Juderkin nos avisó que está con problemas de conexión que hace una semana pasó el huracán en la isla donde vive y el sector donde está está con graves problemas de conectividad entonces ha pasado todo el día sin electricidad y que no va a poder llegar a conectarse porque no le quedaba mucha batería tampoco y que lo lamenta y pide mil disculpas de no poder estar hoy acá yo de mi parte quería agradecerles para mí fue increíble escucharlas y como no estoy como con dos pantallas no veo el chat no sé si había algún comentario más creo que antes de hay una pregunta pero antes de ir ahí quiero agregar así como algo en la línea de lo que venían comentando de la comunidad de cuidado y es que lingüística feminista bueno indisciplinada también tiene una historia de comunidad de cuido porque un tema que nos unió a todas las lingüistas feministas es que bueno a las que estamos en la comunidad es que cada una estaba bastante sola en su territorio en su espacio académico en otros bueno en sus lugares y como lo digital fue una manera de conectarnos también y con lo del cuidado o sea creo que allí es bien importante verdad pensar en en cómo el cuidado tiene digamos este diferentes diferentes esferas porque incluso como todo lo que hablábamos del acceso a lo digital y todo verdad cuando hablamos de cuidado entre entre lo digital y entre lo material en general también hay como pensar cómo esas redes digitales cómo podemos ayudar para que otras personas tengan acceso a esas redes para decir algo como muy rápido también siguiendo la línea del cuidado o sea como cuestiones muy concretas por ejemplo que pueden darse dentro a ver dentro de la comunidad digital en un momento físico por ejemplo nosotras cómo aportábamos en el cuidado a compañeras que era la primera vez que iban a presentar en una conferencia tecnológica donde la mayoría eran hombres donde generalmente o muchas veces es la primera vez que iban a presentar en una conferencia entonces nosotros lo que hacíamos es un pre-evento a cualquiera de las conferencias donde estuviéramos para juntarnos con todas las chicas hablar con ellas presentarse networkear acompañarlas a preparar su taller si necesitaban como que hayan revisar a sus slides que lo que fuera para que se enteran que el día que entraran a la conferencia que aquí de vuelta viene así como es unión entre lo tecnológico y más del mundo de lo simbólico verdad como decir como todos nosotros trabajamos en tecnología y eso no importa pero al mismo tiempo el impacto que tiene en el espacio físico es tener ese tipo de cuestiones y apoyos verdad o sea estamos en una conferencia sobre tecnología bueno tener miedo de presentar porque la mayoría de tipos van a ser hombres los que van a estar escuchándote pues tranquila que aquí vamos a estar y todos nos vamos a ir a sentar a la primera fila y como vamos a practicar antes y nunca ni te vayas a preocupar es como esa es una de las como cosas muy muy pequeñas y básicas que sentimos que han apoyado muchísimo compañeras Brisa pregunta de cómo creen que deberíamos manejar la resistencia y los conflictos inherentes de este proceso de transformación bueno como yo vengo con mi corazón roto todavía bueno es que ha sido muy reciente entonces yo estoy en una como especie de tristeza por ahora pero no de todo o sea como que creo que justo es lo que estamos acá para sostenernos entre nosotros eso eso es lo que me ha ayudado mucho como darme cuenta como vale una cosa como de salirse de un colectivo no implica que se acabaran todas las apuestas porque yo sí creo que la apuesta es en colectivo o sea sí pienso que yo no veo mucho sentido en mi vida individual si no es en una apuesta política colectiva ¿no? entonces como pensar bueno un poco las comunidades ¿cómo es esto de las TAS las zonas temporalmente autónomas ¿no? entonces vale todas las las colectividades también tienen una temporalidad tienen una finitud también hay que aprender a eso a como no no están en la lógica de la empresa que se extiende mundialmente ¿no? sino que se acaban los recursos son finitos y las energías y afectos también ¿no? entonces ha sido para mí justo un aprendizaje de cómo tenemos que pues no me encanta mucho lo de códigos de convivencia en un sentido como como puede llegar a ser muy cuadrado pero ahora veo la necesidad ¿no? veo la necesidad de de quizá tener acuerdos colectivos que pueden cambiar que pueden modificarse pero que son importantes para que no demos por supuesto o por hecho un montón de principios éticos que quizá no teníamos ¿no? pero está está buena esa pregunta porque porque creo que luego en el entusiasmo de la ser se nos olvida también eso ¿no? como de deberíamos pensar si estamos compartiendo ciertas ideas o no bueno más o menos eso Francisca nos hace un comentario y dice que su hermana de más de 50 años le dijo una vez que hablamos que hablaban de feminismo que no espere que ella pudiese cambiar tantas décadas de adoctrinamiento en una semana que le diera tiempo que vamos construyendo para tomar en cuenta el tema de manejar la resistencia y los conflictos y Noemí pregunta ¿cómo dar lugar a las redes no académicas o universitarias que gestionan y producen sus propias formas de saber de afectividades y de lenguajes desde otros territorios? ¿qué piensan acerca del feminismo que va ganando espacios con tecnología? y les dejo para que ¿por cuál vamos? o sea ¿cuál vamos a responder primero? redes no académicas que gestionan y producen sus propias formas de saber y de afectividad y lenguaje desde otros territorios más bien yo creo como que las redes no académicas son las que están haciendo ya esto en efecto o sea como que muchas nos hemos salido de de la dimensión de la estructura académica para encontrar en sí mismo en estos espacios estas redes de afecto que necesitamos que no son permitidas en la academia no obstante creo no solo creo se está logrando también poder encontrar como espacios de diálogo discusión y aún así en tensión ¿verdad? entre los activismos y la academia estos son como discusiones que se están dando muchísimo al menos en latinoamérica también sobre qué se interpreta desde la academia con respecto a la producción de conocimiento que se está haciendo desde las colectivas desde las militancias desde los activismos entonces creo que eso se está dando ya ¿no? o sea el lugar existe se está disputando nada más yo creo que ahí también además estamos con una disputa sobre la noción de conocimiento que es muy importante me parece muy linda una noción que viene de Pablo Freire sobre el conocimiento de la acción transformadora de los seres humanos sobre el mundo y que por ahí también por cierto Pablo Freire en algún escrito estaba a favor de las formas de lenguaje inclusivo bueno que habían en ese tiempo que era la reduplicación más que todo pero bueno me parece interesante traerlo porque nosotras desde un espacio por ejemplo en el que abrimos la comunicación entre bueno entre lo académico y no académico le recordamos un poco más a la academia que está en el mundo y no que es un mundo aparte que es muy importante recordárselo porque es una institución que tiene una estructura y una construcción con cierta época bastante eurocéntrica bastante verdad como hay muchas academias dentro de la academia digamos pero lo más hegemónico es esta forma de hacer conocimiento en el que la gente acumula conocimiento las personas que están dentro de la academia muchas veces son como un banco de quien tiene más información quien tiene más recursos culturales quien tiene más recursos de de distintas verdad quien tiene más recursos de distintas formas en las que puede después ir a mostrar esos recursos y en realidad si lo pensamos desde lo colectivo desde lo feminista verdad desde el cuidado los afectos estamos pensando el conocimiento desde un lugar muy distinto que ese que se ha producido verdad allí entonces yo creo como que por lo menos algunas de nosotras que estamos dentro de espacios académicos y creo que que pasan muchos compañeros acá pero nos consideramos activistas dentro de la academia también y entonces no es solo como que son dos espacios separados sino que siempre estamos verdad allí moviéndolo también bueno y no somos una generación nueva verdad muchas académicas antes verdad han hecho activismo dentro de la academia lo que tal vez ahorita tenemos distinto y que hablando de lo digital son estos modos de producir otro tipo de artefactos de conocimiento que además ni siquiera la academia muchas veces no está acomodada todavía para producir yo quiero pasarlo yo quería decir que me gustaría un montón saber la perspectiva de Estefanía sobre este tema porque como estaba hablándonos de la técnica sobre lo de la academia ay es que bueno también soy mala académica porque justo cuando me metí a hacerlo del rancho pues me o sea no me titulé como en cinco años porque justo me clavé pues ya en participar de la colectividad entonces ya dije ya no voy a escribir nada justo porque me di cuenta que pues había como más vida ahí y luego ya pude lograr escribir pero sí es eso como que me di cuenta que la vida ay como que la academia igual que los museos mata ¿no? en el sentido de que ya lo que agarra como que lo pone en un nos muestra objetos ya estratificados como inamovibles cuando en realidad allá afuera todo está en movimiento ¿no? y sabrán las chicas de indisciplina que las chicas que pues el lenguaje siempre está en movimiento y a veces cuando una escribe como que necesariamente queda ahí pues una huella o un registro de cómo fue pero no significa que así siempre sea más o menos bueno les dejo la pregunta que hace Danae que plantea ¿qué piensan ustedes de que el feminismo va ganando espacios como por ejemplo el tecnológico sin embargo aparecen grupos que reaccionan en eventos feministas que a nosotras nos pasó y si creen que hay un peligro en estas voces como como por ejemplo las voces antiderechos que están también están disputando la la escena pública y Mariana nos dice que en ese sentido podemos mencionar la idea de Rita Segato que que dice ¿no? que toda tanta reacción adversa demuestra cuán fundamental es nuestra lucha y cómo ésta toca cimientos de todas las formas de expresión que es el género y sabemos que cada vez que ganamos un espacio que ocupamos un espacio no va a ser sin resistencia todos los espacios que ocupemos van a generar resistencia porque ya están ocupados por otros masculinos y eso hace con que nosotras también seamos víctimas de esa resistencia que muchas veces nos violenta y por eso bueno esto que veníamos hablando pero perdón les les dejo la palabra que creo que Mariana referenciando a Rita es como es eso o sea que podemos decir nosotros a la parte nos cayó ¿no? es como ay que chica ya Rita ya lo dijo claro claro es que es muy real ¿no? es así o sea entre mayor se ve la emergencia de esta necesidad de que estemos presentes poniendo las cuerpas el diálogo la plática la disputa y la controversia se quiere la reacción el nivel y la magnitud de esa reacción en la que nos está diciendo casi que estamos haciendo bien las cosas ¿verdad? es peligroso creo que es peligroso creo que muchas voces a través de la de la de la capacidad expansiva que tiene la digital le da mayor fuerza y poder a este tipo de voces pero no deja de ser que también existen estas otras voces donde estamos nosotres parades que también pueden hacer contrapeso a esto seremos menos tal vez a veces estaremos más sedgades a veces no tendremos la cantidad de plata como la tiene el Aje Trump y todo Bolsonaro y todos los tipos que vienen y pagan por 500 mil publicidades y podemos hablar sobre eso después en otro momento sobre por qué permiten que sucedan estas cosas pero no deja de ser real que estamos ahí también puede llegar a ser peligroso pero también podemos estar ahí estamos disputando el contradiscurso ¿no? o sea frente al discurso hegemónico ocupar el espacio ocupar las redes la tecnología es como disputar espacio simbólico pero también disputar la palabra disputar es un campo de disputa y muchas veces bueno nos atraviesa un montón chicas quería perdón solamente agregar una cosita a esta pregunta que lo que sí es importante en esto de los grupos cómo se toma la palabra que verdad dentro de lo digital un tema es el algoritmo claramente como el algoritmo nos lleva a ciertos espacios entonces también es como una pregunta yo creo desde la actividad feminista es como ayudamos a mover el algoritmo diferente a aprender cómo funciona aprender de la historia de estos algoritmos también aprender de o sea de los de los huecos que hay todavía hace unos años hubo o hace un par de años nada más hubo una a una inteligencia artificial le pasaron el reto de que hiciera una comparación de que el hombre es a la ingeniería lo que la mujer es a y la inteligencia lo que hizo fue recuperar información de internet y su conclusión fue el hombre es a la ingeniería lo que la mujer es a ama de casa entonces eso nos dice qué es lo que hay en línea entonces como por ejemplo si eso es lo que va a encontrarse a partir de eso ya es todo un tema y luego digamos en espacios como youtube o en otros lugares cómo podemos hacer activismo para que realmente haya más responsabilidad política de las empresas que al final es un espacio privado pero por ejemplo aunque se han planteado dentro de las empresas dentro de esos espacios la necesidad de hacer otros algoritmos distintos que hacen que la gente tenga información diversa y que no se vayan en el agujero del conejo ¿verdad? bueno pero un mal agujero del conejo nada más entonces como que buscar información sobre esto buscar información de cómo cambiarlo porque realmente y hacer activismo para ello porque realmente es un o sea es un problema pensar que la gente que tenemos cerca realmente podría estarse o sea podría estar llegando una línea de información que es dañina y entonces cómo podemos ayudar a que estas personas que tenemos cerca del cuidado también aparezcan otras informaciones en sus algoritmos sí Mariana dice que lo vemos con las traducciones automáticas todo el tiempo y creo que también comparto con Silvia esta idea y también una de las cosas que estamos trabajando que venimos trabajando es esta necesidad de ocupar la red y de imponer todo el tiempo nuevas narrativas y narrativas contrahegemónicas narrativas emergentes para llenar esos espacios que generalmente están ocupados desde la hegemonía blanca masculina chicas ha sido un placer enorme compartir este espacio de cierre de la segunda editatona de lingüística feminista y disciplinadas y un placer tenerlas con nosotras les agradezco pila el tiempo y les dejo un enorme abrazo gracias por estar acá muchas gracias a todas las que vinieron a las que nos invitaron a los participantes también un abrazo cuídense mucho acuérdense que cuidado es importante gracias por por esto se sientan bonitas nos vemos gracias abrazo chao chao